No, atrás de ustedes no, yo salí a buscar a mi hijo, yo no sé si ustedes venían o no venían por ahí. Yo lo sé. Comente, entonces qué obligación es usted. Comente, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, me voy a quedar mal caro, yo no sé cómo te voy a quedar, porque dime. ¿Están amenazando a los policías también? Yo no lo estoy amenazando, él me está amenazando a mí. Él me está amenazando a mí. Yo vivo ahí mismo, déjame, permiso, pincha, dime. Míralo ahí, míralo ahí. Eso era. ¡Mira, tú no tienes que tener a mi hijo, apúntate! Ella me arrasó el policía y mira dónde está. Él me llamó. No, déjame llamar de aquí. Déjame llamar y yo me voy, déjame llamar. Hablándole con calma y todo. Que no, que me hizo, que no me hagas falta, pin, coño. Dime. Coja la persona. Yo me voy a ver. Venga, hágala, 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 llévatela, llévatela. Venga. Ok, ya no, chupuela, buena. Pincha, ven acá. Pero, con permiso, tengo falta, permíla. Tengo falta. Ya, ya le voy a llamar. Pero no, deja que me dejen llamar. Yo tengo que... Tú vas a llamar. Tú vas a llamar. No te dejen que llame. Tú vas a llamar. No te dejen que llame, pero te demóntate. ¿Dónde están? Vamos. Vamos. Porque te estoy diciendo, déjame llamar, que él vive ahí mismo, un niño de mesa, que yo tengo que ir a buscar. Ay, 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 ay. Sí, pero no me hagas fuerza, mi favor, que yo estoy aquí y no me vaya ahí. Yo estoy aquí y yo no me vaya ahí. Mónate, mónate, mónate. Mónate, mónate. 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 Pincha, dile que me dejen llamar. Está grabando. Llama con usted. Sí, mónate. Sí, mónate. Ella no anda con ellos. Mira, mónate. Ella no anda con ellos. Mira, mónate. Mónate. Deja que ella llame, que yo está llamando y yo me monto. Llama. Dile que venga acá, pincha, para yo decirle que vaya a ir muy bien. Sí, viene para estar preso también. No, porque esa gente está ahí afuera, está malamente preso. Sí, viene para preso también. Dile que no busquen a niños. Aquí mismo, aquí adelante. Ahora hay que esperar, que ella se quiera preguntar, para ver qué va a hacer. Entonces, se le está hablando los derechos y se le está hablando demasiado suave, calmadamente y todo. Mira. Miren esto. Se lo llevaron. Míralo ahí. Se lo llevaron por estar grabando en la calle. Míralo ahí donde va, para arriba, subiéndolo, ahí. Eso. Lo subieron. Se lo llevaron. Entonces vamos para atrás. No, no, no está. Estaba grabando en la calle. Ven. No hay que hacer esta solución para estar preso. Ven. A mí me importa estar preso. A mí me importa el hijo mío. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. a los policías ahí se va